Hola dibujante, hoy vamos a dibujar un dragón chino al estilo kawaii, así que vete preparando porque empezamos Hola a todos, yo soy Jape y hoy vamos a dibujar un dragón chino al estilo kawaii Vamos a empezar dibujando lo que sería la parte de la boca y vamos a hacer esta forma, así Bueno, lo vamos a bajar un poquito para dejar espacio también a la parte de los cuernos, así que vamos a bajarlo así Vamos a hacerlo de esta manera, esto borrado, perfecto, ahora aquí le vamos a añadir como tres curvitas Una así, otra así y otra así, esto será como parte de la barba que tienen estos dragones Aquí le vamos a hacer una rayita así y otra así, ¿vale? Y luego vamos a dibujar la boca así Y así, le vamos a poner un gran colmillo aquí, otro aquí, la lengua y aquí un colmillito y otro colmillito Estos dragones tienen como unos labios de color rojo, así que le vamos a poner aquí un reborde así Y aquí también, ¿vale? Bueno, ahora le vamos a dibujar una especie de barba que tienen por aquí así Fijaros, tienen esta forma como si fuera una hoja Aquí también, igual pero en el sentido contrario No tiene que ser simétrico, ¿vale? No tiene que ser súper parecido, por lo menos que tenga más o menos la misma anchura Pero tampoco os volváis locos con esto Y ahora aquí le vamos a poner un ojo Pero hasta así como sonriendo Aquí otro, así con una curvita Justamente encima del ojo le vamos a hacer unas curvitas así Una muy grande y una más pequeña Aquí una más pequeña y una más grande Así, esto será como las cejas Esta le voy a dar un poquito más de anchura Las cejas que tienen los dragones, ¿vale? Irán de un color Aquí le vamos a poner unas rayitas así Para encima de unas arrugas Encima del morro, del dragón Y el morro lo vamos a poner un poco así como curvado Así como si tuviera una curva aquí Se hunde y otra curva para arriba, ¿vale? Hecho esto, le vamos a poner los cuernos Aquí le vamos a poner una arruguita Otra arruguita Y aquí le vamos a poner el primer cuerno Así Con una parte así Y esta parte igual ¿Vale? Tampoco tienen que ser simétricos los cuernos Lo que sí que este se ha venido un poquito Más para este lado Para el centro Y hay que desplazarlo un poquito Pero Eso Se arregla rápidamente Bueno Ahora le tenemos que dibujar Aquí arriba le voy a poner Como un poco de pelo ¿Vale? Son unos dragones diferentes A los que vemos en las películas Son estos dragones Que se utilizan para muchas celebraciones De China ¿Vale? Así que son muy coloridos Vamos a ponerle también Como una especie de segunda barba Por aquí abajo también sobresale Aquí igual Y vale Con esto Perfecto Ahora vamos a dibujarle El cuerpo El cuerpo es como de serpiente ¿Vale? Le vamos a poner así como Si fuera una serpiente ¿Vale? Llega hasta aquí Perfecto Y le vamos a poner Eso Es como una línea así Se mete por aquí atrás Y luego va a sobresalir Por este lado Así Y por adelante Vamos a ponerle La cola Hasta aquí ¿Vale? Más o menos calcular Que esta línea Se una ¿Vale? Que no quede Está muy arriba O muy abajo Y está muy ¿Sabes? Que se entienda Que viene por aquí ¿Vale? Y ahora Hecho esto Vamos a ponerle aquí El final Como si fuera una hoja Así Con Dos curvitas Y una Final que acabe Como en pico ¿Vale? Bueno Ahora le vamos a poner Los brazos O las patas Así como Con una curvita aquí Como una U Así Y aquí Y aquí Un circulito Y aquí Hacemos lo mismo Perfecto Le vamos a sacar Ahora ya que tenemos Los brazos situados Una línea aquí Otra aquí Y otra que va bajando Y se va Metiendo por aquí Y le vamos a poner Una segunda línea Que irá luego De color rojo ¿Vale? Esta misma división Va a ir por aquí Con esa segunda línea Y le vamos a hacer Unas rayitas así ¿Vale? Aquí Igual Y ahora Le vamos a poner Bueno aquí No Le vamos a dejar Sí Aquí le vamos a poner Una pata Que estaría detrás Del cuerpo Pero que se vea Que ahí hay una pata ¿Vale? Porque si no va a parecer Que solamente tiene Manos Y como último detalle Le vamos a añadir Unas escamitas Que van a bajar Por aquí Y va a venir Por aquí detrás Hasta aquí Más o menos ¿Vale? Estás Como una especie De pinchos Que lleva justamente Detrás De la espalda Por aquí Así Así Por aquí Se va metiendo Un poquito dentro Así más o menos Con una línea Lo apañamos Y bueno Lo último Que le vamos a añadir Va a ser Unos bigotes Como Una cosa así Ya veis Que un dragón Asiático Tiene muchos detalles Porque los dragones Asiáticos Son como una mezcla De animales Como una melena De león Cuernos De un Bueno De un reno O de un ciervo Boca Boca También De tigre Y cuerpo De serpiente Es una mezcla De muchas cosas Bueno Pues ya lo tenemos Hecho En boceto Lápiz Veis Que es un dibujo Bastante complejo Pero va a quedar Muy bonito Cuando lo intintemos Y lo pasemos a color Así que Vamos allá Un momento Suscríbete al canal Para no perderte Ningún vídeo Y antes de pasaros A tintar el dibujo Os quería enseñar Mi set De dibujar manga Si He sacado un set Para dibujar personajes Manga Con materiales Viene con un librito Con un paso a paso Y también viene Con este cuaderno Este cuaderno Con papel Apropiado Para dibujar Personajes manga Bueno pues Está a la venta Aquí en España Y para los 200 primeros Que presenten su ticket En la dirección Que estáis viendo Ahora mismo aquí Vale Pues podrán participar En un taller online Que voy a dar yo En directo En julio Voy a dar ese taller Así que si queréis Participar Si queréis Estar ahí Conmigo Pues ya sabéis Cuando compréis El set Mandáis Vuestro ticket De compra A esa dirección De correo Que está ahí Bueno Vamos a entintar Vamos a empezar A limpiar A nuestro dragón Asiático Poquito a poco Vamos a ir Entintando Todo esto Y va a quedar Muy kawai A mi me encanta Los dragones Me ha costado Muchísimo Muchísimo Pero muchísimo Llegar A este dibujo Final He hecho Varias pruebas Por cierto Si queréis ver Como queda Vale Atentos A los stories Porque ahí voy a estar Subiendo un poquito El proceso Que he tenido que hacer Con bocetos Para llegar Al dibujo Final Vale Luego si queréis Cuando terminéis De ver el vídeo Le dais A los stories De muy kawaii Y vais a ver El tiempo Y el proceso De trabajo Incluso Lo voy a subir En mi cuenta En instagram También Voy a poner Unas fotillos En el story Va a ser Pues Vídeo Pero en mi cuenta En instagram Os voy a mostrar En fotografías Para que lo veáis Detenidamente Vamos limpiándolo Poquito a poco Perfecto El otro bigote Ahí está Y ahora vamos Con la boca Estoy corrigiendo Sobre la marcha Algunas cosas Que veo Que deberían estar En algún otro lado Vale Por ejemplo Me pasa Con lo que sería La melena Con esta parte De aquí Incluso La voy a poner Un poquito Más Recogida Así Perfecto Los cuernos Ahí está Bueno Pues ya lo tenemos Entintado Ahora lo que vamos A hacer Es borrar El lápiz Y comenzar A colorear Vamos allá Pasá Pasártelo bien Dibujando animales Kawaii Y aprender Cosas curiosas Sobre ellos Aprende con un sencillo Paso a paso A dibujar animales salvajes Del bosque Y de la sabana Con Dibuja y aprende Con el kawaii De Jape Ya disponible En todas las librerías Y recuerda Que es el número uno De una colección Muy kawaii Bueno Como ya sabéis Un dragón asiático Tiene muchos colores Ya lo podéis apreciar En todas sus celebraciones Sobre todo En el año nuevo chino Pues saca muchas veces A esos dragones Que va gente dentro Y van haciendo Bueno Sus coreografías Y tal Pues los dragones Tienen un montón De colores Este va a ser Verde Amarillo Rojo Y un poquito De marrón Vale Vamos a empezar Coloreando de verde Los bigotillos Por ejemplo Van a ir de color verde Así Voy a incluso A coger la punta Más fina No me fío De estar utilizando Siempre La punta gruesa Porque aquí Hay muchos detalles Y puede Que nos pasemos Y acabemos manchando Lo que no Tenemos que manchar Así que Esto lo dejamos Todo de verde Esta parte De aquí abajo De la barba También Va a ir de color verde Así Perfecto Así Todo esto Ahí está Muy bien Y ahora Lo que vamos A colorear También De color verde Va a ser Va a ser La parte De Esta parte De aquí arriba La vamos A colorear También Y luego También El cuerpo Y los brazos Todo esto Todo esto Así de verdecito Perfecto Y estoy pensando Que este dragón Tiene que formar Parte Ya De Una nueva lista De reproducción Que por ahora No tenía En el canal Va a ser Una Lista En la que ponga Animales Mitológicos O animales Sí Bueno Animales Mitológicos Donde entraría Por ejemplo El dragón El unicornio Y otros animales Que creo que todavía No he dibujado Así que Podríamos empezar Una lista nueva Aunque por ejemplo De dragón Como ya he hecho Varios dragones Haré una parte De dragones Pero yo creo Que este dragón Puede formar parte Y crear La primera lista De animales Mitológicos Dentro De Moikawai Bueno Como estáis viendo Pues el color verde Va a estar muy presente En el dibujo Vale El cuerpo Como os decía Los brazos Esta parte de aquí En medio Ahora veréis Vamos a colorar De color amarillo Va a quedar muy chulo Y esta parte de aquí Pues irá también De color verde Yo creo que así Se va viendo Todo un poquito Más claro Y ahora vamos a utilizar Un amarillito Que tengo siempre A mano Bueno Basta que diga Que lo tengo a mano Para no tenerlo Vale Pero voy a hacer Aquí la prueba Creo que es este Sí, es este Y vamos a colorear Lo que serían Las cejas ¿Vale? Van De color amarillo Así Lo que es El mechón este Va de color amarillo Perfecto La otra ceja También de color amarillo Y ahora vamos Con la barba De aquí atrás Esta Bueno, la barba no La melena O de Como decíamos Que es como De un león También Y bueno Este Dragón Asiático O dragón chino Es petición Es petición De uno De vosotros ¿Vale? Ya sabéis Que en este canal Pues Me ayudo De muchos De vuestros comentarios ¿Vale? Muchas veces Yo sigo Tengo una lista enorme De cosas Que tengo que dibujar Cosa que Que Siempre Tengo a mano Pero Prefiero que sea Algo más interactivo Y que vosotros Pues Hagáis vuestras Peticiones Ahora aquí Vamos a colorear Toda esta parte De color amarillo Y claro En los comentarios Es el mejor sitio Para Hacer esas peticiones ¿Vale? Me podéis poner Lo que queráis Aquí me dijeron Que dibujara Este dragón asiático También tengo que Reconoceros Que no estoy dibujando En muy kawaii No estoy dibujando Personajes Conocidos ¿Vale? Perdón Me están pidiendo Por ejemplo Que dibujé Yo que sé Por ejemplo A Goku O cualquier otro Personaje A Ladybug Eso no lo hago En muy kawaii ¿Vale? Lo estoy haciendo En 365 bocetos Este lo quiero Mantener un poco Con personajes Como estos dragones Animales ¿Vale? Que sean cosas Que no sean De series O de películas Bueno Ahora Vamos a colorear De Bueno Me falta aquí Un detalle Que se me ha ido Que de verde También va Esta parte De aquí abajo De los ojos ¿Vale? Vale Y ahora Vamos a colorear De rojo ¿Vale? El Lo que es Los labios Del dragón De rojo Esto también También vamos a colorear Esta parte de aquí Esta otra parte de aquí Así Y esta otra parte Que también viene Muy muy bien Fijaros Fijaros Que colores Más bonitos Tiene este dragón Ahora vamos a colorear Esta línea También de color rojo Vamos a colorear Vamos a colorear Todo esto También De color rojo Ahí está Vamos a colorear También Las escamas De atrás De color rojo Estas también Perfecto Todo 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 Lo vamos A colorear Un poquito A poco Este dragón Se está Convirtiendo En un dragón Muy muy kawai Vamos a colorear También la parte Esta de la cola Que pasada Que chulo Ahora vamos a colorear Ya hemos terminado Con el rojo Y vamos a colorear De marrón Los cuernos Perfecto Vamos a colorear Con un color rosado La lengua Ahí está Y vamos a colorear Con un rojo Pizarra Perdón Un negro Pizarra El interior De la boca Bueno Que pasada Como último detalle Vamos a añadirle Con el rotulador Negro De nuevo Unas pequeñitas Escamas Aquí Para que se entienda De que estos son Escamas Vale Que tiene cuerpo De reptil Y ya con ese último Detalle Hemos terminado Nuestro dibujo De un dragón Asiático Al estilo kawai ¿Qué os parece? Si os ha gustado mucho Ya sabéis Dadle a like Suscribirse Al canal Y preparaos Porque Pronto Volvemos Con otro vídeo Jiji Buba La 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 ¡Suscríbete al canal!